Música ¿Qué hacen ahí con este frío? ¿Busrán? Linda, ¿qué hacen en el parque? ¿Se van a resfriar? Tu hermano se está congelando. Llévalo a casa. ¿Se van a enfermar? ¿Qué mal no quiere que estemos en la casa? Dijo que quiere descansar. ¡Ay, maldito que mal! Vengan conmigo, me las pagarán. Ya lo verán. Ahora, ayúdame a cargar a tu hermano. Con cuidado, con cuidado. Ven, ven, ven. Ya, tranquilo, pequeño. Eso, sentado. Muy bien. Vámonos, vámonos. Camina, camina. Ahora, chicas, si F funciona como derivada cuando es igual a X, entonces F es igual a X y es continua. ¿Entendieron? No entiendo tanto como un turco entienda, un chino. Quiero pedir ayuda, pero no me gustaría lastimar mis cuerdas vocales. Acader, por favor, grita por mí, querida. Chicas, creo que deberíamos poner las fórmulas en nuestras bolseras. Meral, ¿entonces quieres hacer trampa? Ay, claro que no. Solo creo que así podríamos recordarlas. Meral, eres muy inteligente, lo sabes, ¿verdad? Pero no lo usas en cosas importantes, amiga. Chicas, ¿a dónde iría Ilul tan temprano? Pensaría que fue a ver a Serkan, pero ellos ya terminaron. No lo sé. Hola, Songul. Bienvenida. Muchas gracias, señor Rustem. ¿Están las chicas? Entra, ellas están arriba. ¡Songul! ¡Oh, mi niña! Bienvenida. ¿Cómo estás? Ni me lo preguntes ahora, Gedille. ¿Qué sucede, hija? ¿Es algo malo? Las chicas pueden ayudarte. Sube. Están en su habitación. Oye, espera. ¿A dónde crees que vas? A mi habitación, señora. ¿A tu habitación? Recuerda que te fuiste del orfanato, niña. Así que ya no es tu habitación. Está bien, ya no es mi habitación, señora. Iré a ver a mis hermanas. No puedes. No debes venir y entrar al orfanato cada vez que tú quieras. ¿Acaso estás demente o qué te pasa? Antes te la pasabas llorando porque eras huérfana. Ya tienes un hogar y sigues aquí. Gedille, llama a sus amigas para que puedan conversar en el jardín. Hazlo. Ándale a verlas, yo te cubro. Gracias, Gedille. Ya llegamos. ¡Tranquila! ¡Romperá la puerta! ¿Qué quiere? ¿Qué hace aquí, señora Nazan? Eres un asqueroso desconsiderado. Está helando y mandas a los niños al parque. Si quieres descansar, deberías ir tú. ¿Te has vuelto una mentirosa como tu hermana, Buzra? Los mandé al parque porque no quería que se aburrieran, señora Nazan. Si estos niños se enferman, me las vas a pagar. Nada les sucederá. Los europeos, sin importar si es verano o invierno, salen con sus hijos y les sucede algo. Vamos, no haga dramas. Los esquimales de B no usan abrigo y juegan afuera. Sin importar si hace frío o no, salen a jugar. ¿Y cuál es la diferencia entre nuestros niños y ellos? ¿Solo porque ellos son de otro lado? Por favor, no haga ese tipo de distinciones, señora Nazan. Eres un gran idiota. No puedo creer tus tonterías. Eres un desgraciado, un descarado. Entremos, niños. ¿Sabe qué, señora Nazan? Me agradaba más cuando usted era mala. Pero ahora que cambió su carácter e intenta ser buena, es insoportable. Cierra la boca y toma, niño. Anda, cárgalo. Ven aquí, mi príncipe. Ven, Buzra. ¿Vamos a preparar algo para que me tinco? Ven. ¿Tienes un poco de leche? Así es. Dámela. ¿Dónde está la harina de arroz? ¿Qué es? Ah, está bien. Yo la busco. Veamos. Sirve un poco de leche. Eso. Ay, derrame un poco. Ah, no te preocupes. Con eso está bien. Ahora sirve otro poco. Mira, aprende. Y así le puedes hacer de comer a tu hermano. Ven, acércate y mézclalo despacio mientras voy a ver a tu mamá. ¿Está bien? De acuerdo. Muy bien. Acércate. Hazlo con cuidado. Está bien. No quiero que te lastimes. ¿De acuerdo? Bien. Bien. ¿Me sude? Dime, ¿cómo te sientes? Usted decía la verdad sobre lo que vio con el Ilul. Ese bastardo pretendía a mi hija. Dígale, Ilul, que no vuelva a venir. Sálveme a mí y a mi hija de este hombre. ¿Qué? ¿Qué le hiciste? Está llorando. No he hecho otra cosa que ser bueno. Escuche. Soy un hombre joven y atractivo. Que se ocupa de su esposa infálida. Soy un buen hombre, señora Nazan. Debe sentir pena de sí misma. Debe estar deprimida. O dígame, ¿cree que es fácil saber que estará inválida? Por el resto de su vida. Necesitará que alguien esté a su lado porque será como un vegetal. No puede hablar y tampoco puede caminar. Diría muchas cosas si ella tan solo pudiera hablar. ¿No es verdad, Mesude? Cierra la boca. Cállate. Cierra la boca. ¿Qué no ves que ella está sufriendo? Y todo es por tu culpa. Me sude, tranquila. Aquí estoy. Te traeré algo de comer después de que le dé a Metin. ¿Te parece? Todo sucedió como les dije, chicas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que estoy equivocada? Yo creo que no, pero... Como te opones a que la señora Cera se case con el señor Sadulak, quizá por eso escuchaste cosas que no son Songul. Estoy de acuerdo. Te da miedo que ella pueda separarlos, ¿verdad? Pero a veces el miedo puede afectar nuestra percepción. No lo sé, chicas. Si ustedes creen eso, ahora tengo dudas sobre lo que escuché. Deberías tener cuidado, Songul. El ojo del hombre asegura a su hijo, pero cuando pierda a su esposa, se siga. Otra vez estoy hablando como anciana. Ya no debo pasar el tiempo con Gedille. Ella envenenó mi subconsciente. Esto es tan difícil. No sé a quién creerle. Merve, ¿debería comprarme este? Aunque ya tengo muchos suéteres. ¿Qué sucedería si te lo compras? Hazlo. Ay, llegaron nuevos modelos en vestidos. Mira este. Ay, está hermoso. Creo que se me vería muy bien. Por supuesto que sí. Y mírame con este. Increíble, ¿no? Devne, ¿tú qué vas a comprar? Nada. Todas las chicas usan eso. No me gusta. Esperaré la nueva temporada. Sí, cómo no. No lo compraría. ¿Y ahora qué le sucede? Nada. Ah, Nerve, mira. Esta falda es hermosa, ¿no? Ay, es muy hermosa. También quiero ver una. Sí. Bueno, hay que medirnosla en el vestidor. Sí, vamos a probarnosla. Vamos. Vamos. Eilul, ¿estás bien? ¿Qué te sucedió? Eilul, ¿qué sucedió? ¿Te caíste? No nos asustes. Dinos qué tienes. ¿Te torciste el pie? Ay, no me enloquezcas. Habla. Está bien, les diré. Bueno, ven. Debes sentarte. Camina con cuidado. Bebe agua. Qué mal me abracó. ¿Qué? Fui a ver a mi mamá. Me atacó en la habitación de arriba cuando iba a preparar el baño. Oh, Nerve, están muy pesadas. Mejor tomemos un taxi. Hay un café por aquí. Tengo hambre. Comamos primero. De acuerdo, está bien, vamos. Chicas. Yo prefiero irme a mi casa. Si no tienes dinero, ven. Yo lo pagaré. Sí tengo, pero no quiero comer. Ay, como quieras. Nos vemos después. Bien, Defne. Nos vemos. Vamos. ¡Gracias! Buenas tardes, ¿puedo ayudarla, señorita? No De acuerdo, si me necesita estaré por aquí No se lo agradezco Bien, no tiene senso Bien, no tiene senso Bien, no tiene senso ¿Qué le pareció? No lo compraré De acuerdo, buen día Buen día Disculpe, señorita, espere Señorita, espere Eilul, perdóname, ¿pero te volviste tonta? ¿Cómo pudiste ir a esa casa? Songul tenía que ir Él ni siquiera le cambia los pañales Y tampoco le da de comer Eilul, ¿por qué no nos dijiste? Pudimos acompañarte Ay, está bien, no la presionen Perdona, Eilul, todas nos calmaremos ¿Tu mamá lo vio? Así es Esto está muy mal Debe estar devastada Ella debió creerle a su hija Solo decía No, mi Kemal no lo hizo De acuerdo, basta No hagan que se ponga peor Tranquila, Eilul No estés triste Kemal pagará todo lo que ha hecho ¿Chicas? ¿Eilul? ¿Qué sucede? Bueno, yo... Le hablé porque olvidó su bufano, señorita Señorita, se lo agradezco mucho De nada Que tenga buen día Igualmente Esperen No digan más No me dejan pensar Por favor, tienen que callarse Guarda silencio No tienes derecho a gritarnos Es mejor que nos dejen tranquilos Largo de aquí ¿Qué sucede? Digo, espera Un momento ¿Vino la policía? Normalmente Si es la policía Díjalas No te das cuenta Que las pobres están diciendo la verdad Escúchame, ven Levántate niña ¿No lo ves? Mírame Si la policía te pregunta No les digas que yo los mandé Ustedes querían salir a la calle ¿Me comprendes? Si les dices que estoy mintiendo, niña ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a patear a tu mamá Y te mandaré al orfanato Y no la volverás a ver ¿Te quedó claro? Me he entendido Así les diré, Kemal Muy bien ¿Qué se le ofrece, oficial? Recibimos una denuncia ¿De qué denuncia está hablando? Yo soy un hombre responsable Que nunca sale de aquí Me ocupo de mi esposa inválida Y de la casa Hay una denuncia en su contra Por secuestrar a una joven E intentar abusar de ella Ah, la chica puso la denuncia, ¿verdad? Le juro, oficial Que me está difamando Como siempre lo ha hecho Señor, no hable de más Iremos a la estación de policía Y hará su declaración Escuche esto, oficial No me haga ir con ustedes en vano Esa chica vino a ver a su mamá Y su hermana Quiso llevar al niño al parque Mire, ya regresó Diles, niña Yo fui sola al parque Ah, ¿lo escuchó? ¿Por qué regresaría si soy un pervertido? Ella vino sola Aquí está la prueba ¿Se da usted cuenta de eso, oficial? Si fuera un hombre malo La otra no regresaría ¿Por qué regresaría? Usted mismo véalo con sus propios ojos En serio, oficial Yo no soy el que la está molestando Torturaste a mi madre, desgraciado Es una mentirosa Esta niña está mintiendo Le juro que solo me está difamando, señor Está bien Puede hablar en la estación de policía Vamos Le digo que solo me llevará en vano, oficial Acompáñeme, deprisa Está bien Mínimo déjeme tomar mi abrigo Suba a la patrulla Vas a pagar por esto Conforme a las leyes, Eilun Vas a ver las consecuencias De que la policía pierda el tiempo Vamos, Eilun Debemos irnos Eilun, no te preocupes Llevaremos a tu mamá y a tu hermana Así es, Vayan Vamos Anda Ay, 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 mis piernas Bienvenida, hija Gracias Te extrañé Déjame darte un abrazo Mamá Espera, por favor Caminamos por todas las tiendas durante todo el día Estoy muy cansada Iré a recostarme Descansa Ay Es hermoso Dijo que no estaría en la casa cuando llegara Pero cuando fui al baño Me sujetó Bajé corriendo la escalera Pero me alcanzó Cuando estaba con mi mamá Me jaló la fuerza Y decía que fuéramos arriba Mi mamá Mi mamá lo vio todo Mire, oficial Ella saltó del piso de arriba y corrió Además de que este hombre ya fue sentenciado por la misma razón Me sentenciaron Así es Pero soy inocente Ellos me difamaron llevando testigos falsos Además de que el caso aún no termina Y mi sentencia no se aclara Entonces ¿Qué fue lo que hice? Le llamé y le dije Ey, Lula, escúchame En estas condiciones no podemos ser enemigos Ven y ve a tu mamá cuando quieras ¿En dónde estaba cuando ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Estaba en la casa Me sube Mi querida esposa Se la pasó llorando toda la mañana Porque extrañaba a su hijo Y yo, siendo su esposo No lo soporté ¿Me iba a quedar sin hacer nada? Claro que no Así que la llamé Y le dije claramente Ven aquí, por favor Y ve a tu mamá Yo no voy a estar en la casa Eso fue lo que le dije No lo hubiera hecho Porque cuando llegó a casa Ella empezó a reclamarme Que yo le había hecho eso a su mamá Claro que también tengo errores, señor No digo que soy perfecto ¿Cuál fue mi error? Pues no salirme temprano de la casa Pero tengo una esposa inválida en su cama, señor Es difícil decirlo Pero no pude irme antes porque se ensució Así que tenía que limpiar hasta la cama ¿Qué hay de la herida que tiene en la cara? Fue con un cuchillo La chica está de mente oficial Es psicópata Me atacó con el cuchillo Fue difícil controlarla Mi única testigo es mi esposa Se lo juro Mesude Dio todo Pero, por desgracia Mi esposa no puede hablar Así que déjeme decirle esto Y usted decidirá ¿Qué fue lo que dijo Mesude en la corte? Que Kemal no lo había hecho Oficial La que dijo eso es su propia madre ¿Tengo que dar más explicaciones? ¿Tengo que dar más explicaciones? Los niños ya están durmiendo, señora Mesude No se preocupe Semre Desde que llegamos no ha dejado de llorar Vaya señora Mesude Su hija se lo dijo Nosotras se lo dijimos y no nos creyó Hasta la señora Nazan se lo dijo y tampoco le creyó Oye, Songul No es momento de atormentarla ¿No te das cuenta de que estás sufriendo? Ya viste, se siente mal Señora Mesude Por favor, ya no llore Lo van a arrestar, ¿verdad? Mire, entiendo que este hombre sea un idiota Pero el caso aún no está resuelto Su palabra está en contra de la suya No hay testigos Dice que su mamá lo vio, pero no puede hablar Por desgracia no puedo ayudar No hay testigos No hay oír No hay testigos Desde el sentido ¿En dónde estabas? Te fuiste de la casa ¿No pensaste que me preocuparía? ¿En dónde estabas? Tienes razón, papá, no pude marcarte Estaba con las chicas Esto no puede seguir así, Songul Es necesario comprar un teléfono Está bien, hay que comprarlo Y estaba pensando Creo que fui injusta con la señora Cera Lo siento, quizá me equivoqué, papá Mi hermosa hija, tan inteligente Cera estará feliz Tú hablarás con ella por mí, ¿verdad, papá? No puedo manejar este tipo de situaciones Se lo diré Pero tenemos que hacer esto antes de que sea demasiado tarde Está muy mal Estoy esperando en la isla del olvido Siempre te estaré esperando aquí, amor prohibido Oye, Mesude Qué bueno que dijiste Qué mal no lo hizo, ¿eh? Pude irme gracias a ti La policía no pudo detenerme más tiempo Por tu testimonio en la corte Por eso me liberaron De la que me salvaste, Mesude Te lo agradezco Desearía no haber podido hablar en ese momento Torturé demasiado a mi hija Oye, Mesude ¿Aún sigues llorando? ¿Y acaso te estás culpando? No llores No llores, Mesude Déjame decirte una cosa que te va a animar Te ves tan hermosa en esta situación Acostada ahí y sin poder hablar Mi linda esposa No me toques No me toques ¡Te odio! Mañana sacaré a mi mamá y a mis hermanos de ahí ¿Cómo lo vas a hacer, Ilul? No lo sé Pero no los puedo dejar con Kemal Gracias, Mesude Feride, ¿qué sucede? Quiero, quiero agua, Tom Black Lo siento mucho, amor, pero no me acostumbro a dormir con alguien todavía Feride, por favor, acostúmbrate, no puedo salir de mis sueños así todos los días, ¿me asustas? No puede ser Voy a ir a lavarme la cara para despertar ¿Quieres desayunar afuera, mi amor? ¡Está bien! ¡Espera, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Mi papá no va a estar más casado, si mi amor está llamando, juro que estará acabada, amor Feride, esto bien, ya lo dejé Ay, es muy temblano Cállate ¿Hola? No, caballero, nos gusta el internet que tenemos ahora, gracias Es suficiente No, señor, no lo queremos Ya estamos bien, señor, por favor, tome nota Han llamado demasiadas veces Cuelga, por favor, Feride Señor, por favor, no vuelva a hablar por teléfono Ya cuelga eso Está bien, gracias, así es, exacto Ya vuelvo ¿A dónde llevarás a tu mamá, Irma? Eh, no quiero molestarte ni nada, pero que mal irá por ellos Después de todo, legalmente a su esposa A la casa de la señorita Feride, quizá no piense que estén ahí Pero ese demonio piensa en todo Ella tiene un puesto oficial, no hay que meterle en problemas Cierto De hecho, podría rentar una casa No eres una adulta Nadie dejaría que la rentes Bueno, los llevaré a un hotel Solo quiero que mi mamá salga de ahí Entonces quieres que tu papá esté con alguien Qué emocionante ¿Qué tiene de emocionante? Si quieres, puedes venir con nosotros Está bien Puedo manejar este tipo de situaciones ¿Cómo sería? Señora Cera, vengo aquí a pedir su mano Para mi futuro suegro que se encuentra con nosotros aquí presente Te diviertes demasiado con eso, Guney No te enfades, solo estoy bromeando Ah, casi lo olvidaba Mi papá me va a comprar un teléfono ¿Es una broma? ¿De verdad? ¿Un teléfono? ¡Qué bien! ¡Escuchen! Mi novia tendrá un teléfono ¡Vuelas por esto! ¡Oye! ¡Guney! ¡Guney! ¿Qué estás haciendo? ¡Siéntate! ¡Escuchen! ¡Guney! ¡Ya siéntate! Entonces, la temporada de pedir que te compren un teléfono se acabó ¿No es así, Sungul? Déjame decirte que vas a enloquecer con los mensajes Te vas a hartar de ese teléfono ¡Eso es genial! Son muy buenas noticias No lo sé, Atakan Pero no puedo arriesgarme a que sigan ahí Si es necesario Podría entrar con las chicas y sacarlos Imposible, Ilul Yo también te acompañaré, no digas que no No podrás sola con ese hombre Ven con nosotras Nos escribiremos Hasta pronto De acuerdo Atakan también irá Sí, está bien Meral ¿Podemos hablar un momento? Está bien En la cafetería ¿De qué crees que hablarán? No lo sé Está bien, señorita Feride, se lo envío La señorita Feride está libre Puede entrar, señor Zalurá Entre y diríjase hacia la izquierda Gracias, Gustem Adelante, Gediye Muchas gracias Te agradezco Que lo disfrute Señor Zalurá Entre Venga, tome asiento, por favor Señorita Feride Seguro Songul ya se lo dijo Que he tomado la decisión De unir mi vida con una mujer Así es, lo hizo Nos dijo Espero que sea feliz Muchas gracias ¿Ya te diste cuenta, Feride? Los hombres se casan En cuanto pierden a sus esposas Así son los hombres Siempre quieren a una mujer a su lado Señora Neriman Ya han transcurrido 13 años y No había Conocido a alguien Desde que mi esposa falleció Bueno Bien hecho Pero se acaba de reunir Con su hija Quédese un tiempo con ella ¿Por qué decidió Que se tiene que casar De inmediato? ¿Quiere preguntarme algo? Lo escucho, señor Zadulak No tengo a alguien A quien preguntarle En Estambul De hecho Es algo que Normalmente se le pide A gente mayor Usted es más joven que yo Pero Con una educación más alta Ya diga de una vez Qué es lo que quiere Señora Neriman Quiero pedirle Que esté con nosotros En el evento de compromiso Señorita Ay Quiere que pidas La mano de la mujer, Feride Por favor, señora ¿Qué tiene? Es lo que intenta decir Señor Zadulak Iré con ustedes A la ceremonia Con gusto Muchas gracias De nada ¿Por qué no me dijiste Que te gustaba, Meral? No, no es verdad ¿Cómo dices? Discúlpame ¿Por qué te disculpas? No lo sé A mí también ¿A ti también qué? También me gustas mucho ¿Qué? ¿Lo dices de verdad? Sí, pero tenía miedo Que fueras a rechazarme Y pensé que no me querrías Por ser amiga de Zongul Sí te quiero ¿Por qué no lo iba a hacer, Mert? Es decir ¿Lo consideraría? Sí, consideraría el quererte Entonces Deberíamos cambiar Nuestro estado en Facebook ¿Qué quieres decir con eso? Deberíamos poner En una relación Está bien Hagámoslo Bueno Vamos a repetir el plan Por última vez Gunei No lo llames un plan No vamos a ir a robar un banco Iremos y tocaremos la puerta Ustedes dos Sembra y Kader Detendrán a Kemal Elul sacará sus hermanos Y sus cosas Meral y yo Nos llevaremos a Mesude Eso haremos Chicas Merta pidió ser su novia Y acepté ¿Qué? 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 Últirán a te Gracias por ver el video.